Comienza una nueva temporada para Necaxa y comienza una nueva temporada del Podcast PR. Estamos de regreso. Aquí un nuevo episodio, el 153. Comenzamos. Que inicie la tormenta eléctrica. Pasionrequiblanca.com.m. Presenta el Podcast PR. Con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Teiker y Murdo Quera. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Tu nueva confusión, tal vez no, seré yo quien pueda descifrarte. Tu disfraz de niña, esconde tu visión. Luego te descubres, tormenta de pasión. Tal vez hoy seré yo quien pueda descifrarte. Vuelves a ser mis sueños, mi dulce sirena. Vuelves a ser el sol que quema las estrellas. Los girasoles pasan horas sin poder desarte. Vuelves a ser el universo de repente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un nuevo episodio del Podcast PR a través de Pasión Rojiblanca. Estamos de regreso después de algunas semanas de inmerecidas vacaciones. Bueno, en realidad no fueron vacaciones. Fue un despido injustificado, pero finalmente vencimos y recuperamos nuestro empleo. Entonces, estamos de regreso. Mi nombre es Gerardo Taker y conmigo están mis compañeros y amigos, viejos conocidos de ustedes también. Voy a ir primero, pues vamos a viajar primero. Vamos a ir a Aguascalientes. Don Murdo, ¿qué eras, compadre? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues, de entrada una disculpa por... Vengo aquí con un poco de irritación en la garganta. Han estado buenos los festejos de... Bueno, la batalla quizás, ¿no? Contra Lord PR. Me dejó un poco aguitado la voz. Pero pues acá estamos, ¿no? De regreso. Saludos a todos. Primero dices los festejos y luego le corregues. ¿Quién te la va a creer, compadre? Bueno, los festejos de la victoria contra Lord PR. Ah, eso sí. Ok, perfecto. Ese Lord PR no sabía con quién se metía, indudablemente. Tuvo su merecido, ¿no? Lo dejamos bastante cateado, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos de vuelta. Y si, ya hasta lo retiramos, fíjate. Ok, vengo a la Ciudad de México. Aquí está el otro compadre. El otro, el tercero de este trío de tres. Don Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Ya de regreso después de una dura batalla, como bien se menciona. Y pues ahí comentan las leyendas que además de eso, pues Murdo quería más vacaciones todavía. O sea, después de recuperar el trabajo quería seguir vacacionando, pero pues ya no se puede, ¿verdad? Ya también le tocó a él. Sí, también le tocó a él un poco de lo que le tocó a Lord PR por andar queriendo vacaciones. Y por eso está también con esa voz. Oye, ¿pero cuál dura batalla y ardua batalla? O sea, si nos duró como cuatro minutos ese Lord PR. Pues para ponerle más emoción al asunto. ¿Cuál máquina roja de la destrucción, por favor? Ok, vamos a arrancar con lo que venimos, porque yo creo que a la gente le interesa poco nuestro cotorreo. Entonces, el próximo fin de semana comienza la apertura 2017 de la Liga MX. Eso quiere decir que Necaxa regresa a la actividad oficial, porque ya estuvo bueno de andar dando penas en la pretemporada. Entonces, el próximo fin de semana Necaxa visita Veracruz en la jornada 1, pero vámonos por partes. Antes de ir a lo que será ese partido en el puerto, vamos a repasar todo lo que sucedió en nuestra ausencia y lo que pasó en la pretemporada, ¿no? Lo primero me parece que, ahora no sé si tenemos cortinillas para esto, morrudo, ¿no? Ahorita no, ya cuando hablemos del primer partido, ahí sí. Ok, entonces producción nos quedó mal, pero bueno, no tenemos cortinilla, entonces... Estás escuchando el podcast PR. Vamos a empezar, pues lo lógico, ¿no? Me parece, con los que llegaron, no sé si estén de acuerdo. Ok. Vamos a repasar un poco los refuerzos que llegaron, que pues son como 32, pero bueno, vamos a hablar de ellos rápidamente. ¿Alguno de ustedes tiene la lista completa? Sí, aquí está. Perfecto, a ver, arráncate, morrudo, querrás. Bueno, empezando por la portería, donde llega Aarón Fernández, de los Tigres, como tercer portero, que pues vio poca actividad, pero pues ahí está, ahora con Necaxa. Es un absurdo traer al tercer portero de Tigres. ¿Por qué es un absurdo? Porque, ok, está Marcelo Barbero y está Josgar Gutiérrez, de hecho se renueva a Josgar Gutiérrez en el pasado draft, y pues tienes a Marcelo, que es tu titular indiscutible, y a alguien de experiencia, alguien que ha rendido cuando ha tenido participación, como es Josgar Gutiérrez, atrás de Marcelo en la banca. Entonces la portería la tienes bien cubierta, y traes al tercer portero de Tigres, me parece un absurdo. ¿Por qué? Porque el tercer portero nunca va a jugar, no sé, quizá tenga por ahí uno o dos partidos de Copa, quizá, no sé cómo maneje en caso de Ambriz esas rotaciones en el torneo de Copa, pero ¿por qué traer a alguien de fuera y no mejor subir a tu portero de segunda división, o subir a tu portero de sub-20? O sea, me parece que estás yendo contra la cantera, y estás trayendo de manera necesaria a alguien de fuera. Coincidimos, creo, ¿no? ¿Alex? Sí, yo también digo lo mismo, sobre todo eso de la cantera, ¿no? Porque creo que es cuando se le debe dar confianza a los jugadores jóvenes, y pues al final de cuentas traes a un refuerzo, digamos, que pues no te va a servir de nada, o de muy poco, ¿no? Quizá lo tengas también en sub-20 ahí jugando, en Copa alguna vez, será el suplente de Jossgaard en Copa, pero sí, yo creo que había que darle más oportunidad al que viniera de fuerzas básicas que contratara al tercer portero de los Tigres. Bueno, supongo que sería, porque no había material suficiente, no lo habíamos mencionado, que a lo mejor no había un portero pudiera tener la confianza de los técnicos, ¿no? En este caso de el monstruo Álvarez, como para subir al primer equipo, pero bueno, habrá que esperar y ver qué pasa. Pero pues lo vas llevando poco a poco, ¿no? Pues sí, pero... Si no los dejas jugar, pues nunca van a estar listos para que tengan que hacerlo. Pues sí, pero vamos a ver cómo también que hay en la sub-20, ¿no? Que también pues ha habido cambios. Luego en la defensa, ya habíamos mencionado que llegaba Miguel Ponce, procedente del campeón, no de las chivas, como lateral izquierdo. También el regreso de Edgar Alafita por la banda derecha. Por ahí Brian Culula también, no sé si puede funcionar como central o como lateral derecho, procedente de la América. Y de los que no habíamos hablado, Igor Lichnovsky, que llega del Real Valladolid, el chileno, que ya ha tenido acción en los partidos de pretemporada. Un jugador fuerte, alto, me parece importante a tratar de cubrir la salida del capitán Marcos González. Y por ahí se ha visto que no sé si vaya a registrarlo o no, pero también está Luis Omar Hernández, otro regreso que estaba jugando en el Herediano de Costa Rica. Luis Omar está de vuelta en la querencia en Icaxa. No sé si lo vayan a registrar para el primer equipo o no. Pues, digo, no sé qué tanto... Yo dejé de ver mucho a Luis Omar Hernández, entonces no sé qué tanto nivel de juego traiga para estar en el equipo, ¿no? Al menos luchando en Copa, ¿no? O algo así. Pero tampoco estaría descabellado registrarlo, ¿no? Bueno, pienso yo. Yo sigo diciendo que es la parte más endeble del equipo. A mí sí me pesó la salida del capitán. No sé si a ustedes igual, pero a mí sí me pesó. Y, pues sí, yo creo que es la parte que más habrá que atender. Y, bueno, el ataque, pues, al parecer ya no tanto, ¿no? Con todo lo que llegó, podría ser diferente ahora de la cuestión del ataque y la defensa del equipo. Lo de... Es que no sé, creo que coincido un poco con Alex, ¿no? Faltará ver a este Lichnowski, o como se diga. Al parecer él puede suplir de buena manera a Marcos González, aunque sigo sin entender el absurdo de Nacho Ambriz de sacar del equipo al capitán, a tu líder. A la fita, perdón, pero me parece que es un jugador de ascenso. No entiendo cómo Necaxa vuelve a traer al lugar a la fita. Luis Ernesto Pérez, pues, me parece que difícilmente va a jugar en liga. Luis Omar Hernández. Luis Omar Hernández, hasta ahorita que están diciendo, me estoy enterando, fíjate. Ahora, él, hasta donde tengo entendido, ya no era titular en el herediano, perdón. Entonces, no sé cómo ande de nivel. Y no sé qué tanto, no sé si con él podría aplicar aquello de la adaptación. O sea, como si fuera viniendo de fuera, ¿no? No sé, estuvo dos o tres años en Costa Rica, entonces, no sé. Colula, pues, es una incógnita. Un jugador salido de América que tenía rato en el ascenso, me parece. Entonces, no sé. Me parece, desde luego no importan tanto los nombres, o no debían importar tanto, pero, pues, esos nombres que llegaron son, este, una incógnita en su gran mayoría. Quizás el único así. Bueno, Lich Nobsky, pues, venía de actividad en España, ¿no? Y, pues, Miguel Ponce, de manera local, creo que es el de los que más suena. Miguel Ponce, me parece que puede ser importante en defensa. Pero a mí me cayó mal antes de llegar, porque en la final de vuelta, la mariconada que hizo, lo hizo en un equipo lleno de maricas. Entonces, ya lo habían contagiado. Acá sí hay hombres, entonces, a lo mejor acá se hace hombrecito el señor y deja de andar haciendo esas cosas. Y que, además, no juega el primer partido, ¿no? Presente por eso. Está sorprendido por eso. Sí. Bueno, en la media cancha de los nombres nuevos, pues, decíamos, ¿no? Luis Ernesto Pérez, que viene de Lobos, del recién ascendido. Regresa del hombre que nace en Necaxa. Y que, pues, ahora regresa a ese medio campo a reforzar la salida, me parece, de Michel García, ¿no? Igual, medio de contención. Fuerte de esos que meten la pierna duro y que recuperan. Que sueltan juego, quizás, ahí me parece que se pierde en cuanto a la proyección al ataque. No sé. Bueno, yo creo que va a empezar como titular el torneo, porque también Iturra está suspendido. Y, pues, va a ser parte del regreso, pues, de las cras nuevas de Necaxa. También viene Dieter Villalpando, procedente de Jaguares, aunque era propiedad de Pachuca. Medio campista más hacia la ofensiva, más, este, como media punta, medio ofensivo. Interesante lo que pude ver de Dieter, ¿no? En un partido de temporada. Vamos a ver si puede imponer orden al, ponerle cerebro al ataque de Necaxa, ¿no? Y, bueno, el caso de Víctor Dávila, que viene del Guachipato, el chileno juvenil. Que, bueno, como volante, Nacho Ambrís lo ha utilizado como lateral por derecha. Bueno, como extremo por derecha. Vamos a ver si va a pelear un puesto, pues, con Jesús Isijara. A ver si esa es la posición, más o menos, que le ha puesto a Víctor Dávila, Ambrís. Muy bien. ¿Cuántos refuerzos son Murdoch en total? Bueno, ahí, en el medio campo, falta el ataque, que es donde más nombres llegaron, ¿no? El caso del Roberto Alvarado, el piojo, procedente de Celaya, el piojito, que lo presentaron como un crack, ¿no? Ahí las referencias de Vete Padilla y de Carlos Ramos. También el fideo Daniel Álvarez, procedente del Atlas, extremo por derecha, igual, este, mucha velocidad. Aunque él casi no lo he visto, bueno, él no lo vi en el partido de pretemporada que me tocó ver. Al ataque ya como delanteros, pues, el caso de Martín Barragán, que está ahorita en la selección, que está jugando la Copa Oro en Estados Unidos, pues, que no lo hemos visto y en la selección, pues, ha mostrado poco, la verdad. El caso de Otoniel Arce, que proviene de Cimarrones, un trotamundos del fútbol, de esos que tienen mil camisetas. Ahora ya llega Necaxa, delantero fuerte, alto, de esos de punta, corpulento, que, pues, va a tratar de ser el rematador. Sin embargo, el que quizás más actividad ha tenido en los partidos de pretemporada es Carlos González, el paraguayo. Por ahí, este, Barovero le gritaba, paragua, paragua. Carlos González, que ya, pues, tiene un recorrido, viene del huachipato del fútbol chileno. Y, este, y ya ha notado varios, en varias ocasiones en la pretemporada. Se suman los más recientes, ¿no?, que quizás se esperaba el caso del otro paraguayo, Pablo Velázquez. Y Facundo Pereira. Y Facundo Pereira, el argentino que viene del Pauca. Bueno, que había estado prestado al Colón, ¿no?, de Argentina. Bueno, Facundo Pereira es el media punta que llega, como en estas semanas de anuncia. Y, junto con Pablo Velázquez, cierran el periodo de transferencias de Necaxa, pues, en estas dos posiciones al ataque. Me parece que ya son mucha, mucha gente que llega en esas posiciones. Pues, ahora sí, que si no está uno, va a estar el otro. Aumenta la competitividad y a ver quién, junto con Claudio Riaño, se pone la etiqueta de goleador del equipo. Si no está uno, está el otro. Pues, sí, tienen que jugar once. O sea, sí, pero... Si no está uno, sí está el otro, obviamente. Pero, futbolísticamente hablando, me refiero con goles. Ah, pero, es que, no sé, son una incógnita, ¿no? Por ejemplo, saltándonos la media cancha, que yo ya me había adelantado con Luis Ernesto Pereira, pero, bueno, saltándonos la media cancha, pues, al menos en los partidos de pretemporada, Carlos González creo que metió tres o cuatro goles de los seis que metió Lecaxa. O sea, tampoco es como si hubieran metido muchos. Quizá ahí lo interesante sería que Dávila y González lleguen del Guachipato, entonces se conocen, jugaban juntos. Entonces, eso podría ayudar al entendimiento entre media y delantera, que era también de lo que de Luciane Caxa, ¿no? Ajá. Salvo el chaparrito ese que llegó por dinero y se fue por dinero, me parece que tiene un hueco ahí entre media y delantera. Entonces, eso podría ayudar. Pereira sí viene del Colón de Santa Fe, pero, o sea, es una incógnita. Pablo Velázquez, no sé qué esperar de él. O sea, tuvo una buena época con Toluca, un par de torneos, incluso tiene un título de goleo. Pasa por Tigres, no, por Morelia, si no me equivoco. Después por Morelia. Y luego regresa a Paraguay, donde en 36 partidos metió seis goles. Entonces, eso no es nada alentador. Desde luego, pues, no juega ni su pasado en Toluca, Morelia y Cerro Porteño aquí, ¿no? Pero seis goles en 36 partidos sí te hacen dudar en qué condición venga. Barragán, pues, nunca se ha puesto a la playa de Necaxa. Está, decía Esmurdo, que está en Copa Oro con la selección mexicana. Jugó, al momento que ganamos este programa, la selección ha jugado dos partidos. Él entró 20 minutos en el partido contra Jamaica y creo que ni tocó el balón. O sea, pasó desapercibido, como si no hubiera atrapado. Ni una vez el balón, ni una vez el balón no tocó. Creo que nada más para peinar a lo hacia atrás y ya. Pero creo que lo terminó peinando el defensa y no él. Entonces, el ataque es una incógnita, ¿no? Para menos para mí. Otoniel Arce, pues, con todo respeto me parece que ya es un cartucho quemado y me parece que no va a estar en competencia por un puesto titular, al menos en el equipo de liga, ¿no? Me parece que van a ser la competencia, como decías, Murdo, que va a ser entre Carlos González, quizá Pablo Velásquez y Claudio Reaño, que era el que ya estaba, y Facundo Pereira. Me parece que ellos son los que van a competir por la etiqueta de goleador y por ser titulares en el ataque del equipo. Ahora que, adelantándome un poquito a lo de la pretemporada, el parado que pude ver de Nacho Ambriz en el partido contra Lebriges es un 4-4-2, muy sencillo, muy clásico, pero tiene dos puntas. En este caso, en ese partido, está un poco más retrasado Dieter Villalpano porque lo puso en punta con Carlos González. Entonces, me parece que va a jugar con dos delanteros. No sé si uno más atrasado que pudiera ser el caso de Facundo Pereira cuando esté. para el inicio del torneo. Bueno, les voy a decir cómo jugó ese partido. Cómo inició ese partido de pretemporada. Fue con Barobero en la portería. Luego en la central, Lichnovsky, el chileno, con Mario de Luna en la central. Luego a la derecha jugó con Colula, Ryan Colula, porque, pues, bueno, Bekeles está teniendo actividad con la selección. Entonces, pues, Colula estaba por derecha, luego por izquierda con Miguel Ponce, que me parece que ahí va a estar la papa, ¿no? O sea, sí va a ser la defensa titular con Bekeles en la derecha. Luego en el medio campo estaban Luis Ernesto Pérez con Javier Baez en la contención. Y luego por izquierda estaba el chileno Gallegos, el Pipe, y por derecha Isijara. Y en la punta, les digo, estaba tanto Dieter con Carlos González. Entonces, pues, más o menos ese es el parado que yo creo va a estar utilizando. Y, pues, ya se imagina, ¿no? Cómo va a estar con los nombres que tenemos, cuál va a ser la titularidad, ¿no? Parece que no va a estar muy distinto de esto en la primera jornada. Ya conforme se vayan adaptando los refuerzos, pues, vamos a ver quién rota. En cuanto a, por ejemplo, Víctor Dávila entró como extremo por derecha, como lateral derecho, pues, y no vio mucho, no se vio mucho en este partido. Y ya después, pues, falta ver si va a dejar a Riaño en la punta junto con Carlos González o no. Yo creo que Riaño tendría como esa ventaja de ser, pues, digamos que el de casa, ¿no? Por así decirlo. Pero, bueno, habrá que ver también porque sí son demasiados refuerzos para un cuadro que de supondría no tendría que cambiar tanto, ¿no? Y me llama la atención porque en las conferencias de prensa, pues, él menciona que lo que intenta es que me caxa o generale un balance al equipo. Y por lo que yo veo ahora por los refuerzos, el equipo no está balanceado. Está muy tirado al ataque, entre comillas, porque también hay que ver cómo responden cada uno de los elementos. Pero sí está descuidando una parte que, bueno, que mucho tiempo fue vital, ¿no? Para el Nicaxa y que, de hecho, apenas la temporada pasada fue lo que le dio ventaja muchas veces. Sobre todo el año pasado, en el primer torneo, que le dio el chance de clasificarse a la liguilla, ¿no? Que era la defensa. Ahora sí lo veo un poco no tan balanceado como esperaría, pero, bueno, yo creo que sí es como tú mencionas. Esos dos jugadores tendrían que iniciar contra Veracruz y, pues, a medida que pasen los partidos, ver si funcionan o no los elementos. Cierto. ¿Algo más, Taker? No, me parece que para mí es una incógnita el equipo y, bueno, la pretemporada me parece que no ha sido buena. Ya hablaremos de eso, pero no, en cuanto a los refuerzos, pues, no, creo que no. Podemos dar la lista completa en orden en que fueron llegando, si quieres. A ver. Así rápidamente. El primer anunciado fue Luis Ernesto Pérez, Edgar Alafita, Víctor Dávila, Daniel Álvarez, Roberto Alvarado, Dieter Villalpando, Carlos González, Miguel Ponce, Otoniel Arce, Aaron Fernández, Brian Colula, Martín Barragán, Igor Lichnovsky, Pablo Velázquez y Facundo Pereira. Dieciséis refuerzos llegaron a Icaxa para este apertura 2017. Demasiados, en mi opinión. Pues, nuevo técnico, nuevos. Sí, pero habían necesidad de cambiar tanto. Pues, pues, ¿qué te digo? O es el ego del técnico que quiere decir, este equipo es mío. Pues, mira, por un lado, este, no tendrá el pretexto después, si las cosas no marchan, de decir, pues, este no era el equipo que yo quería, o algo así, ¿no? Que ya no lo sabemos. No, pero nos va a decir que le ayudó a poner las estrellas en el escudo, que es de lo que se está escudando para todo. Eso y que no juegan tan mal. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo empieza. A final de cuentas, pues, no lo hemos visto como tal en competencia. Yo creo que hasta que no llegue la primera fecha no podremos decir, dar como un veredicto al respecto. No, y creo que no podríamos criticar después de la primera fecha, ¿no? Ya que tenga equipo completo. Me cae mal, pero no lo voy a reventar nada más, porque sí. Creo que tendríamos que esperar al menos a la mitad del torneo para poder decir si fue acertada o no la decisión de traerlo, ¿no? Sí, es que también sabes qué es lo que yo pienso, que con la venta de Puch, muchos creyeron que iban a traer como un refuerzo, tal vez no digamos bomba, pero sí de los que se podían considerar caros en la liga, o sea, de la misma liga MX. Y a final de cuentas, pues, traen muchos refuerzos, pero no de tanto nombre. Entonces, a lo mejor eso, o la gente esperaba un refuerzo así conocido, como más, como por ejemplo, el Silva de la América o algo así. Yo pienso que... De más nombre, ¿no? De más nombre. Y no llega tal cosa, ¿no? Bueno, entonces, pues, hay que ver cómo, pues, otra vez empieza a embonar el equipo desde cero y ya a ver qué sucede. Eso sí, tiene 25 puntos, ¿no? Dice que va a conseguir 25 puntos este torneo. Su objetivo. Tiene que hacer un mejor torneo que los que se hizo en el primer año, ¿eh? Sí, porque si no, lo hemos dicho antes, lo dijimos cuando se anunció la llegada de Ambriz, ¿no? Sería ir para atrás. Exacto. Y lo que también lo que ha dicho Ambriz es que los nombres que trae son gente que tiene más como hambre, pues, de trascendencia, de crecimiento. Y que, pues, tienen más hacia arriba que los que, lo que tú decías, ¿no, Alex? Que a lo mejor los jugadores ya consagrados, que no les interesa mucho porque ya hicieron bastante, ¿no? En su pasado, entonces, eso y bajar la edad, ¿no? El promedio de edad del equipo eran las características que buscaba, ¿no? Para tener un equipo mucho más dinámico, con mucha velocidad, que eso es lo que está prometiendo en esta pretemporada Nacho Ambriz. Bueno, Pereira y Velázquez llegan con 30 años, ¿eh? Así como que digas, wow, ¿cuánto le bajó a la edad? No. Pues sí, digo, era la idea general, ¿no? Que, pues, yo creo que sí lo hace, pues, con gente como Colula, con mismo Alafita, también con el chileno Víctor Dávila, o sea, son gente joven. El Piojito, Roberto Alvarado, o sea, más de los que, los años que tenían los que se fueron, me parece que sí. En ese sentido, pues, sí, sí le bajó al rango de edades. Vamos a ver qué tanto logra balancear eso, ¿no? Con la experiencia de los que, de los veteranos que llegaron. De los cuatro que no se pilló, además, también. Exacto, también. Entonces, pues, manteniendo una columna vertebral que le llama a él, ¿no? Con Marcelo en la portería, con Mario de Luna en la defensa, con el caso del colocho en el medio campo. Y en la delantera, pues, pone a Claudio Reaño como eje del ataque, ¿no? El mismo pipe en media cancha, ¿no? Sí, entonces, pues, digo, así como en línea recta, pues, son esos los que, sobre los cuales va a construir, aunque no cuenten en el primer partido, con el colocho, Turra. Con Mr. Tarjeta Amarilla, ¿no? Exacto. Bueno, vamos con los resultados de pretemporada, ok. Vamos a darle velocidad. Ok, tampoco tenemos cortina para eso, y ya estábamos hablando de eso. La pretemporada, ¿nos vamos partido por partido o damos primero los resultados y luego hablamos en general? En general, ¿por qué? Pues, ¿qué tanto podemos hablar partido? Entonces, ok, los resultados. Aquí hay dos grandes incógnitas. Negaxa nos vendió ocho partidos de pretemporada, nos vendió, entre comillas. Y después de los primeros dos, en los que no nos dio el resultado, nos dijo que el marcador era lo de menos, y nos los puso en calidad de interescuadras contra el equipo de Sub-20 y contra el equipo de Segunda División. Después de esos dos partidos, perdón, interescuadras, en los que el marcador no importaba y me hace pensar que no fue positivo, vinieron partidos amistosos. El primero, en Querétaro. Querétaro le ganó 2-1 a Negaxa, iguales de Camilo Zambezo y Andrés Rentería. Por Negaxa marcó Daniel Álvarez, que es, ¿cómo le dicen el tripa? El fideo. El fideo. Que ya vamos diciendo el espagueti, el espagueti. Ok, con gol de Daniel Álvarez por Negaxa. De hecho, Negaxa ganaba ese partido y le dieron vuelta. El segundo amistoso fue el 28 de junio en Casa Club. Negaxa perdió 3-1 ante Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ese día marcó por Negaxa Miguel Ponce de Penal y por Potros marcó Moisés Hipólito, Víctor Durán y Diego Gama. El siguiente partido fue el 3 días más tarde, el 1 de julio, también en Casa Club. Negaxa perdió 1-0 con Mineros de Zacatecas. Un autogol, no sabemos de quién. Hay un video, pero yo no alcanzo a distinguirlo. Por eso que llegaron 32 jugadores nuevos, no sé quién la metió. El cuarto partido fue el 8 de julio, también en Casa Club. Negaxa gana 2-1 a Lebrijes con dos goles de Carlos González. Por los oaxaqueños se notó Juan Carlos López. El quinto partido, el 12 de julio, en el Estadio Azul. Negaxa le gana 1-0 a Cruz Azul, que la Cruz Azulea está en pretemporada, por lo que veo. Con gol de Roberto Alvarado, el piojito. ¿Ese sí dije bien el apodo o no? Sí, sí, sí. Ok, el piojo Alvarado. Y el último partido de pretemporada, apenas este sábado, en el Estadio Victoria, se jugó a puerta cerrada, hay que decirlo. Negaxa pierde 2-1 con el Atlético de San Luis. Por Negaxa marcó Carlos González y por San Luis, no tengo el dato, pero tampoco es como si me importara mucho. Por ahí, Alex, si los tiene, me dijiste que marcó Carlos Ramos, ¿no? De San Luis fue Tando Santos Duré, así se llama, es uruguayo, y de Negaxa anotó González como fue habitual en la pretemporada. Entonces, el saldo de Negaxa en esta pretemporada fue 2 partidos ganados y 4 partidos perdidos. 4 partidos perdidos que, en palabras de Nacho Ambriz, en los que no se jugó tan mal, tan mal, así. 6 goles a favor, no hay goles en contra, 3 goles de Carlos González, 1 de Daniel Álvarez, 1 de Miguel Ponce y 1 de Roberto Alvarado. Así, el balance de la pretemporada, esperando a ver que, lo decíamos siempre, ¿no? Los resultados son lo de menos, la cosa es el funcionamiento y que los jugadores se vayan encontrando en la cancha, ¿no? Sobre todo pensando eso, que son muchos nuevos, que vaya habiendo entendimiento en el campo de juego, porque me queda claro que fuera de la cancha, como conjunto, me parece que hay buen ambiente en Negaxa. Sí, los resultados no cuentan, o sea, no te sirven ahorita, estamos de acuerdo en eso. En ese sentido, pues sí, no son tan importantes. Pero, oye, perder 4 de 6, tampoco es así como que halagador, ¿no? Y perder de esos 4, perder 3 contra equipos del ascenso, jugando en tus instalaciones, pues tampoco dices, wow, qué súper pretemporada hicimos, ¿no? Desde luego, o sea, habrá que ver cómo se comporta el equipo ya en partidos oficiales, pero pues la pretemporada no da como para ilusionarnos mucho. Ahora dices, es que llegaron muchos, sí, pero fue por decisión del técnico. Entonces, él es el que tiene que hacer que esos muchos que llegaron se puedan conjuntar de buena manera. Exacto, es cierto, sí, o sea, hay todavía mucho trabajo por hacer, y pues ya de cara al inicio del torneo, incluso empezando el torneo va a haber muchos cambios todavía, considerando los que acaban de llegar, que se pongan a punto y demás, y los que puedan aparecer en Copa, que ya sabemos que algunos empiezan a probarse en Copa y de ahí saltan, ¿no? Y ganan titularidades a partir de lo que puedan hacer con este torneo alternativo. Me parece, decías que están suspendidos, bueno, Alex, nos decías hace rato que está suspendido Ponce y decías tú que Iturra está suspendido. A esos, difícilmente en la jornada uno me parece que jugarán Pereira y Velázquez, y a esos hay que sumar de Barragán y Brian Békeles que están en Copa Oro. Entonces, no son seis jugadores con los que me parece que no se contará en la primera jornada. Sí, que es lo que decía Ambriz, ¿no? Que tiene muchos movimientos que hacer, por eso que dices, ¿no? Alex. Pues yo, con la pretemporada, estoy... Porque, a final de cuentas, siempre lo hemos dicho, son partidos que no importan, que lo que es importante es ver cómo ve el funcionamiento, pero es parte de lo mismo que dices, ¿no? O sea, el hecho de deshacer un plantel y volverlo a moldear, digamos, es lo que está pasando ahorita en la pretemporada. O sea, por eso yo creo que están sacando esos resultados. Además, pues a ciencia cierta no sabemos cuántos cambios está haciendo ni nada de eso, ¿no?, por partido. Entonces, a mí sí me gustaría esperar, estoy preocupado sobre todo por la primera fecha, porque sí es cuando más ausencias se van a tener. Porque aunque, por ejemplo, Honduras quede eliminado en los cuartos de final de la Copa Oro, me imagino que Bekeles no va a jugar el fin de semana, o sea... No, no creo. Igual el caso de México, que llegar a perder en cuartos, que es menos probable todavía. Pues no, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí, al menos la primera, y no sé si la segunda fecha, Necaxa tendría que estar, pues muy parchado, y es lo que me preocupa sobre todo, por eso, ¿no?, lo del inicio del torneo. Vamos con lo siguiente, Taker. Ok, pretemporada, pues no hay mucho que decir, porque también tampoco nadie vio los partidos, ¿no? Entonces, me parece que sí, tenemos que saltarnos a lo que sigue, mejor, porque los resultados, te digo, son como de pena. Oye, perder con potros. Y en casa. Sí, y en casa. Aparte fue el partido que perdieron por más diferencia. Que sí, ¿no?, fue una goleada como hubo en el proceso Sosa, en pretemporadas, ¿se acuerdan que por ahí, no?, Querétaro nos metió nueve en un partido y cinco en otro, ¿no?, algo así, Zelaya también nos metió cinco, en fin. En resumen, pues sí, ya lo dijimos, tenemos que esperar. Entonces, lo que sigue. Estás escuchando el podcast PR. Se presentó finalmente el pasado jueves, en Aguascalientes, se presentó la nueva playera del equipo, ya creo que ya todos sabían que no era ya Umbro, sino Charlie Fútbol. PR no estuvo ahí, pero Mordo Cera sí estuvo ahí, entonces tú nos vas a tener que contar el chisme, compadre. Pues sí, este, ahí, antes que nada, el agradecimiento a Charlie Fútbol por fijarse en este servidor para invitarlo y gracias a ello, pues pudimos estar ahí, ¿no? Y, pues un evento... Fíjate, Charlie te invitó y Necaxa te desinvitó. Fíjate, cosas, ¿no? Este, un evento, siguiendo la tradición, ¿no?, de estas presentaciones que, digo, con el regreso a primera han tenido un levantón en cuanto a niveles de producción, digamos, de como tal, como evento. Este, se realizó en el complejo, en uno de los salones del complejo Tres Centurias, acá en Aguascalientes, en la sola de los, lo que eran los viejos ferrocarriles, ¿no? Después, mucha gente en la presentación, me parece, aunque sobre todo eran cuestiones comerciales, ¿no? Mucha gente que tenía que ver con la lista de patrocinadores que se adhirieron a la playera para esta campaña, que me parece que, en total, contándolos, son 10 patrocinios en el uniforme de los que va a aportar Necaxa. Este, si no es que por ahí uno más, en las calcetas, no sé, esos, no me... Creo que sí con Cabify. Este, no sé si les parezca prudente que los mencione. ¿Nos pagaron anuncios los siguientes? No, no, pero bueno, pues como parte de las novedades. Pues bueno, antes que nada, como patrocinador principal regresa Rollcar, que ya había estado con el equipo que ahora está en el pecho, junto con Cabal, que era el que estaba anteriormente. Nada más en el pecho del equipo, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, más la marca. O sea, seis logotipos en la parte frontal del uniforme de la playera. Este, y otro par más en la parte de... en el reverso, digamos, en la espalda, con Buffalo y Circle K. Que Circle K es de los nuevos. En el frente, pues ya tenemos a Mercedes-Benz, Coca-Cola. Y llama la atención y generó mucha controversia localmente aquí en Aguascalientes. Que municipio de Aguascalientes se incluye en esta lista de patrocinios. De hecho, el logotipo del municipio está en el pecho de la playera con la A de Aguascalientes. Entonces, pues que causa controversia por estas cuestiones de que sean recursos públicos los que están patrocinando al equipo de fútbol, que es una empresa privada, a final de cuentas, ¿no? Entonces, pues ahí a ver cómo se mueven las aguas en el transcurso de la temporada. A ver qué pasa con Tere Jiménez y esto del municipio patrocinando Necaxa. Por ahí se agrega el caso de Mediotiempo. Hay unos amigos que conoce Don Alex Rodríguez. Y pues está también Cabify en la lista de patrocinadores, ¿no? Que ya desde el torneo pasado estaba como alternativas para la salida de los partidos, decían, ¿no? En el estadio. Un evento que además estuvo dirigido por nuevamente Carlos del Chiquen Muñoz. Y como sorpresa de la noche quizás. Y se robó reflectores. Además, Jimena Sánchez, que ya tiene tiempo trabajando con la marca, con Charlie. Y pues estuvo como hostess del evento. Y bueno, palabras de Jaime González Lobo, de Carla Orozco, de Charlie. Y por supuesto la participación musical, ¿no? De nuestros amigos Los Revellis, de Monterrey, Nuevo León. Estuvieron encalanando el evento, aunque quizás no encontraron el mejor público, me parece. Porque pues como había mucha gente de traje y mucha gente importante, pues como que perder la compostura y aplaudirle a la banda, pues no era... No se dio, ¿verdad? Como uno esperaba. Poca afición. Algunos invitados por las marcas. Gente de la prensa que también estuvo del invitadón. Creo que, les digo, fue más bien como un evento como para los patrocinadores y que nosotros fungieramos como medios de comunicación para que la afición se enterara, ¿no? Aunque a final de cuentas, la playera y los diseños se filtraron. Creo que a partir de las publicaciones de la misma tienda de Necaxa, antes de la presentación oficial, ya se empezaban a manejar en redes sociales las fotos de los uniformes de los equipos que, pues, me parece que tuvieron una aceptación de mala a mediana, digamos, en cuanto al gusto de la gente. Yo creo que se van a estar acostumbrando a esto, ¿no? La que sí llamó la atención y que se robó los corazones de la banda fue la de porteros, ¿no? Una blanca con un rayo rojo grande en el pecho y que lució Barobero en la presentación. Ah, no, creo que Aarón Fernández, ¿no? El de Barobero y Josgart iban en azul, en un tono azul como mentolado, medio raro. ¿Turquesa, no? Pues, es que no se veía tan turquesa. O sea, el turquesa se me hace más verde. Este estaba un azul raro, entre azul más oscuro y el rayo y el azul... Es como los del pueblo del tronco pasado. Bueno, Jeff Streets, cada uno así azul. Ajá. Con azul marino, con la franca azul marino. Entonces, es igual. Ajá, con las mismas tonalidades. Pero el blanco, el que lució Aarón Fernández, el blanco con el rayo rojo, creo que va a parecer la más popular y la más pedida en las tiendas de Charlie para esta temporada. Y creo que va a ser lo más destacado de Aarón Fernández en el equipo. Su participación y su... Y bueno, sirvió porque, bueno, el evento estaba... Les digo, mucha producción, la verdad es que sí, el mismo escenario, el diseño en el fondo me pareció muy agradable y luego todavía un mural enorme hacia todo lo ancho del salón con las caras y las fichas de cada jugador de la plantilla. Y bueno, lo de siempre, ¿no? La posibilidad de convivencia con los jugadores para los medios de comunicación y los aficionados que pudieron estar ahí. muchas fotos y... Y bueno, en general, pues, un evento como el que conocemos, me parece, a lo que nos tienen acostumbrados y bien, en general, el ambiente y la gente, pues, que pudo estar ahí, me parece que generó buen ambiente. Realmente no hubo nada raro en el evento. ¿Qué les pareció el diseño de los uniformes? A ver, porque el de visitante, pues, también, de nuevo rojo con gris, el mismo template, digamos, del tradicional blanco, rojiblanco, pero, pues, en este caso, el blanco se transforma en un gris oscuro que, pues, le da como un poco más de elegancia al uniforme y, pues, no sé a ustedes qué les pareció. A Contralu se ve azul. Todos. Y eso es... Se ve raro. Dices como del Atlante, ¿no? A alguien dice que el Atlante porque a él le gusta pensar en chiquito es como del Barcelona. Pero no, ella... Y recuerdo... O sea, Miguel de Jesús Fuentes. Ya en vivo se ve gris. Gris tirándole a negro, pero bueno. A mí, la verdad, no me gustaron los diseños. Ninguno de los dos. Porque, sí, o sea, el de visita a Contralu se ve como azul. Yo lo he dicho. Se parece al del Atlante y ya, ¿no? Por los... Pudieran ser buenos gris. Igual no me gusta. ¿Sabes qué molesta un poco? Que cambien las rayas. O sea, porque la raya de medio está muy gruesa. La verdad, no me gusta que toquen como que eso. Rayas, ¿no? Como en su momento, también lo del escudo fue como polémico que cambió de color, ¿no? Toca. Yo creo que es lo mismo aquí. O sea, el hecho de que la raya sea más... Además, parece más roja. Hay cositas blancas. Y otra cosa. Entonces, a mí... Digo, ya en vivo a lo mejor yo no la he visto en vivo. Tú ya la viste. Y puedes decirme que no se ve tan feo. Pero a mí, en general, no me gustó por eso. Porque ya son muchos patrocinadores también. Tengan tantos patrocinadores. Pero, pues, si no, no hay dinero. Y, pues, en general, es eso, ¿no? Digo, qué bueno que se respetaron los colores. El rojo, el blanco y el verde también. Y, pues, la bandera, ¿no? Que siempre aparece en los escudos del Necaxa. Casi siempre. Un tiempo desapareció. Pues también... Pues es un buen detalle, ¿no? Alex, el escudo no sé qué tanto se va a destruir. Como las Void, que a los 15 minutos ya estaba caído el escudo del Necaxa. Pero bueno. Les caían las franjas, hazme un favor. Sí. Pero esta vez, espero que no sea así el escudo que tenga igual la tela, ¿no? Que sea de buena calidad. Alex, deja, dices... Mordor, tú ya la viste, amigo. Deja que ya la vio. El infeliz ya la tiene. Tengo aquí, la estoy viendo mientras les platico. Maldito. Que... Que... Chayote. Que el logotipo, este... El chayote. Digo, el escudo, el escudo de Necaxa tiene un material distinto. Tiene como... Le llamaban ellos como 3D. Pero pues la neta es como que tiene como una texturita de rayitas. Y este... Brilloso. Es un material que refleja. Entonces, este... Pues a ver cómo se ve ya la luz del día. Y en los estadios, ¿no? A ver cómo lo... Cómo se presenta. Ahora, la franja que dices, sí, la del centro está más ancha. Y además tiene un degradado hacia... Hacia adentro, este... En un tono más oscuro. Entonces, se ve como que le atravesa una raya negra a esa línea. La franja central, ¿no? Digamos, la roja. Entonces, pues eso le da un toque distinto, digamos, ¿no? Pero... Pero si nos vamos puristas y románticos, sí nos tocaron un poco el uniforme clásico en cuanto al grosor de las franjas. Y que además la espalda también es toda blanca. No tiene franjas rojas en la espalda. Yo voy a ser sincero. El jueves, antes de la presentación, decían que habían empezado a circular en redes las playeras. Bueno, algunas fotos de las playeras. Yo desde la primera vez que la vi, me enamoré de ella. Nada, no sé. No, la odié. O sea, para mí, jueves y viernes fue una playera horrible. No, no fea. Lo que le sigue. Tanto la de local como la de visita. El hecho de las franjas, en específico la del centro, más gruesa, no me gustó. El cuello, así como en B, tampoco es de mis favoritos. El doble anuncio, está Rollcar como principal y abajo está Cabal un poco más pequeño. O sea, es como tener, independientemente de los chicos que están alrededor del escudo, tener doble patrocinio así grande no me hace muy feliz, pero pues sí, de algún lado tiene que salir varo. No me gustaron las playeras, soy honesto. Bueno, quizá en la manga tiene, al menos, no sé la que tiene Sturita en tus manos, pero tiene como una franja tricolor, ¿no? Quizá lo que decía Alex, la bandera. Eso me gusta, pero hasta ahí. Ahora, la de visita me gustó más, voy a decirlo así, más allá de que si se ve gris, se ve azul, lo que sea, me parece que luce mejor en colores oscuros. Aunque lo que no me gustó para nada fueron los reversos, o sea, los reversos lisos. No, no como es habitualmente que tiene parte de las rayas del frente, de las franjas, también vienen en el reverso. No, aquí la espalda es lisa, ¿no? Sí. Eso no me gustó. El escudo, pues como dice Alex, pues con que no se caiga está bien. Afortunadamente esta vez sí se respetaron los colores del escudo, eso sí, eso siempre es bueno. El escudo no lo tocas, yo es lo que siempre he dicho, no puedes tocar el escudo. Entonces el escudo viene en colores, afortunadamente eso, eso me agrada. Las de portero, no, la azul no me gusta, pero la roja con blanco sí, esa sí me agrada. Claro, como jersey de portero, el día que presenten una playera así como jersey local, no voy a mentar más, pero como alternativo jersey de portero me parece que está muy bien. El blanco con el rayo rojo está muy bonito. Ahora sí me surge la duda de si va a haber un tercer uniforme, digo, cuando estas ondas de la lucha contra el cáncer en rosa o algo así, porque bien decía Nacho Checa, un amigo, que si no va a haber conflicto cuando enfrentan a gente como Chivas o Toluca, porque aún el rojo y con gris pudiera llegar a confundirse, sobre todo con Toluca, por ejemplo. ¿Cuál utilizas? Porque el frente se ve muy rojo, el rojo y blanco, y él sigue mucho la presencia del rojo. No sé si es suficiente para distinguirse de estos equipos o los vamos a hacer jugar con su segundo uniforme también como cuando Tecos, ¿no? ¿Se acuerdan esa vez que tuvo que Tecos en su cancha ir a cambiarse para poderse distinguir del de Caxa? A lo mejor ese día salen con la blanca del rayo, compadre, la idea que juegan contra Toluca. Eso es a lo que iba. Si ese de portero se pudiera confirmar, convertirlo en un tercer uniforme. No creo, ¿verdad? No creo. Porque ahora está registrado como portero, ¿no? Sí, entonces habría que ver que... Digo que al final de cuentas con esto de los alternativos que te digo que a lo mejor para octubre que ya ves que juegan con los uniformes rosas, va a haber alguna alternación. Ahí va a ser interesante porque ahorita que dijiste eso que te comentaron, si es cierto, Negresa visita a Toluca si no mal recuerdo en agosto. Toluca juega todo rojo. Entonces... Si Negresa sale con ese uniforme de distante, pues sí pudiera confundirse. Aunque igual y jugando con la de local, por la cuestión del short y las calcetas blancas. Pero dominante del blanco, ¿no? Pero habrá que ver qué puede pasar ahí. O quizá combinan el jersey de visita con calcetas y short blanco. El torneo pasado o hace un par de torneos en el último año, por ejemplo, contra Tijuana, si no mal recuerdo, jugaron con el gris y traían short y calcetas blancas. Hubo un par de partidos que jugaron así. Contra Chivas también me parece. Sí. Pero siempre el tercer uniforme ya en el... Ha comenzado el torneo, ¿no? No me refiero... No lo presenta. ...al del cáncer de mamá, sino a... como el naranja ese que salió. Yo no me acuerdo. ¿No lo presentaron hace un año? No, no. Más fueron los dos de rigor. El gris o negro y el negro. Ok, entonces quizá si vaya a ver el tercero. Sí, que quizá a lo mejor termine siendo un diseño más simple, a lo mejor una palayera por cualquier cosa, ¿no? Una toda negra, por favor. O la del ascenso, ¿no? Como la de la Libertadores. O la del ascenso que fue toda gris con gris. Blanco con gris. Ah, o sea, algo así. No me gustaba particularmente esa pelida, ¿eh? Sí, algo así para este tipo de casos, ¿no? Que se parezcan o que genere problemas con los equipos que pudieran ser similares, pienso yo. Ok. Bueno, pues así la presentación del uniforme. Ya los vieron, ya los tienen. Ahora... Ah, hay otra diferencia, perdón, en cuanto a lo que decían de Umbro, ¿no? Que así lo anunciaron, ¿eh? O sea, que Charlie en todas las tiendas, Charlie en todo el país va a estar disponible para quien lo quiera adquirir. Entonces, este... Pero se están cobrando el flete, compadre. Bueno, pero peleaban que no lo encontraban en todos lados. Ahora se supone que sí iba a estar, ¿no? Mira, yo ahorita no tengo dinero ni para el camión para ir a una tienda Charlie. Bueno, entonces... Pero pues para quien lo quiera. O sea, no me preocupa mucho que se consiga, ¿no? Ya no es solo en cuanto a la tienda Necaxa, sino que pues también pueden dejarlo en sus... Esa es otra cosa, ¿no? O sea, está bien, se va a poder conseguir que era un problema con Umbro. De manera más sencilla se va a poder conseguir. Ok, eso está bien. Pero eso es otra cosa, ¿no? El precio. Sí. ¿No les parece que está caro? O sea, la verdad está muy cara, ¿eh? Bueno, en la tienda en línea sí se me hace excesivo el costo. Si le creo que en la tienda Necaxa, en la tienda oficial, cuesta 1.200 pesos el Joseph. Sí, sí, la de local. Y la de visita no sé si 100 pesos es más barata. Pero aún así se me hace un exceso. O sea, es más cara que la Umbro. Yo había escuchado que esos precios son porque los pone así como que la tienda y que, por ejemplo, no sé, en algún otro lado iba a costar menos dinero porque ya depende de lo que pongan cada lugar. No necesariamente son los 1.200, sino otro... Ah, puedes encontrar más barata. de lista, cada tienda puede tener su precio. Sí, ya que... Es que creo que ya no son... O ya no depende, ¿no? La tienda tanto del equipo o algo así está. Ya es, pues, el Luis García, ¿no? O algo así. Bueno, la de... La de que esté en el estadio, ¿eh? No lo sé. Pero... Y eso quién sabe, porque ya este... La última vez que pasé en el estadio estaban haciendo remodelaciones a ese espacio de la tienda. Creo que la van a ampliar. Y no sé si sea... Si van a seguir con Cascarita. O si ya vaya a ser una sucursal Charlie también puede ser ese caso, ¿eh? Puede ser. Pero no lo sé. Este... Eso falta... Falta que lo busquemos. Prometo averiguar en la semana. Porque ya tiene que estar lista para la segunda fecha. O sea, en una semana tendrá que estar ya la tienda también en el estadio terminada. Pues por lo menos ya se puede adquirir en el... En la tienda en línea. En la línea. Si quieren gastar los 2.200, ya está. Si usted el querido aficionado tiene 1.200 pesos que le sobran. Puede pedir su jersey. Llame ya. Ahora también está raro porque, o sea, te ponen la pretempora, o sea, como que la preventa, pero no te lo hacen más barata, ¿no? Algo yo... Eso... Yo pensaría que te dan más barato el producto porque no sabes cómo es, pero... Era comprar las ciegas, exactamente. Ajá, pero no. Realmente costó lo mismo. ¿Y si cuesta más cara después? No, creo. Ya está a la venta, compadre. Ah, posible. Y sí, al mismo precio que la estaban en la preventa, que estaba en preventa. Ahora ya está la venta, la de local y la de visita, la de portero aún no aparece. No, es la que te digo que según yo va a estar más solicitada. Ahora, les iba a decir, a final de cuentas nos quejamos, nos podemos quejar de que no me gusta, que está fea, que le hicieron esto y pues quienes compran el jersey, yo habitualmente lo compro cada año, compro los diferentes jerseys, pues lo terminamos comprando. Y es que digo de costumbre. A final de cuentas sigue siendo Necaxa y vamos a seguir queriendo el jersey, ¿no? Es más, nos vamos a ir acostumbrando. Yo me acuerdo cuando vi el... Del año pasado. Ah, hace un año, cuando vi el gris con negro y el naranja con negro, con el escudo blanco y negro lo zodí. Cuando sacaron el rosa con negro dije, el rosa, ¿cómo? El rosa fue el primero que compré y lo compré cuando salió. Entonces, no sé, como que te vas acostumbrando, ¿no? O sea, yo ahorita los veo y ya no los veo tan feos a como los vi el jueves y a como los vi el viernes. Entonces, no sé si te vas acostumbrando o le vas agarrando cariño, pero terminas viéndolos no tan feo y a final de cuentas terminas comprándolos. Sí, 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 es cuestión de costumbre y de verlos ya en la cancha, me parece, porque se ve ya todo en conjunto, el de local, sí se ve todo muy blanco. Carga de rojo es el pecho, pero pues lo demás, todo en lo uniforme, sí destaca el blanco y este, y pues se ve padre a mí. Digo, me desagradó en la foto ya en vivo como que cambia mi percepción. Me decía mi hermano, él no le gusta el fútbol, no le va ni caxa y él me decía, es que no es un jersey feo, no está feo. Lo que pasa es que te cambiaron lo de las franjas y por eso lo ves así feo. Quizá como que se metieron con lo que no se debían meter. Y nos queda el... Tampoco es la primera vez que lo hacen, hay que decirlo. Nos queda el consuelo de que no es el de León. No, bueno, el de León está... Lo que le hicieron al escudo, de por sí el de León, este dices que trae 10 patrocinios, ¿no? En el pecho me dijiste. En el pecho tiene como 7, a ver, déjame 6. El de León trae 14 en el pecho, 7 en la espalda, 4 en cada manga, 3 en el short, y 3 en cada calceta. Y lo que le hicieron al escudo está peor que lo que hizo Hombro hace un año con el calceta, ¿eh? Es enorme. No sé si ya vieron las nuevas de León. No, ¿qué trae? Yo no he visto el escudo. La blanca tiene el escudo blanco y la verde tiene el escudo verde. Hálgame Dios. O sea, la ves de lejos y ni siquiera se ve dónde está el escudo. Qué feo, qué cosa. No, pues no. Y lo que te decía, en comparación con el de Xolos, que a mucha gente le gustó, fue pues eso también, que a lo mejor Xolos no necesita tanto al patrocinio en la camiseta y pues mientras más limpia se ve, se ve el diseño más sencillo. Ahora, a mí tampoco me gustó la de Xolos, no me gustó la de Dorados, no me gustó la de Puebla y de Leones Negros, pues la de Visita no me gustó. A la de Local le puedes hacer lo que quieras y no va a ser feo, ¿no? Las del Tampico Madero odié las dos, así que en general los diseños de Charly no me gustaron, no me gustan, pero como te digo, estas dos las empiezo a ver ya con otros ojos, pues ya les estoy agarrando cariño y ya no las vi tan feas como en la primera impresión. Bueno, pues así, el uniforme, que seguimos. Estás escuchando el podcast PR. Ok, dije al principio este programa y de hecho es la razón de nuestro regreso. El próximo domingo Necaxa visitará Veracruz porque empieza el torneo. ¿Qué expectativas podemos tener de cara a partir del 2017? O sea, ¿para qué creemos que está el equipo? ¿Qué esperan cada uno de ustedes del próximo torneo? Mira, a mí no me gusta, yo ya lo mencioné desde el principio, la llegada de Ambriz. A mí no me parece un buen técnico, la verdad, aunque tenga el pasado que quieran y no sé qué. Una cosa es ser jugador y otra cosa es ser técnico. A mí él no se me hace un buen técnico y tampoco se me hace que ya tenga como mucha personalidad, ¿no? Por ejemplo, también me hubiera gustado un mejor, un entrenador que se viera con más porte y más personalidad, pero bueno, intentaron como que traer estrellas de los noventa, bueno, no estrellas, pero sí jugadores que estuvieron en los noventa para, me imagino, que cierta identidad, no sé. La obligación es clara, tiene que hacer, no nada más tiene que pensar en cómo descender, sino tiene que ir más allá. Él menciona 25 puntos, creo que sería lo ideal, puntos alrededor de él. Quizá no exigiría la calificación, sí en el segundo, ya no tenemos que estar con la calculadora, eso es a lo que me refiero. O sea, te trae colchón para pensar en otras cosas con Ecaxa, entonces, yo no tengo dudas en qué tiene que ser, mi expectativa con él es poca, pero con el equipo tiene que ser, seguir avanzando en este regreso a la primera división. Coincido un poco con Alex, a mí tampoco me gusta Ignacio Ambriz, no me parece un buen técnico, tampoco me parece que tenga una gran personalidad, pero bueno, al final de cuentas, la directiva es la que decide, ellos decidieron traerlo, y pues habrá que esperar, yo alguna vez lo dije a hacer unos programas, cuando lo anunciaron, no me gusta que llegue, pero si le va bien a él, querrá decir que le fue bien a Necaxa, ¿no? Ambriz, pese a que hay que hacer que este plantel con todos los que llegaron juegue, se conjunte y juegue como él quiere, me parece que tiene una ventaja que no tuvo Sosa, Nacho Ambriz va a empezar el torneo, va a empezar la temporada, sin la presión de sumar puntos por el descenso, ¿por qué? Por el colchón que menciona Alex que le dejó Luis Alfonso Sosa, ¿no? Entonces, la presión ahorita no va a ser un pretexto, y ahí quizá vamos a ver de qué está hecho Ambriz, ¿no? O sea, va a poder trabajar al menos las primeras jornadas, dependiendo de los resultados que sean, va a poder trabajar de manera tranquila sin estar pensando en sumar puntos para la porcentual. Yo insisto, tiene, para mí, tiene que superar los 47 puntos que hizo Luis Alfonso Sosa y tiene que meter al equipo a las dos liguillas. Si no lo hace, habrá sido un paso hacia atrás, habrá sido un error quizá traer a Ambriz o habrá sido una apuesta que te dejó poco, ¿no? Entonces, las expectativas, pues no sé, realmente no sé qué esperar, no hemos visto al equipo, entonces, no sé, examen a temporada si podríamos ir, este equipo está para esto, ¿no? Pero ahorita me parece muy complicado dar un pronóstico o decir, estamos para tal cosa. Él puede decirlo, él es el que está trabajando con el equipo, él ve a sus jugadores, él sabe a quiénes va a meter a jugar, entonces, él puede decir para qué está el equipo, nosotros me parece que en este momento no. pues yo creo que va a tener que vamos a tener que tener un poco de paciencia, aunque por lo que ya mencionábamos, este equipo va a ir agarrando forma conforme avancen las jornadas y sin embargo yo espero, o sea, sí, sí lo creo objetivamente que va a lograr el objetivo de los 25 puntos, o sea, yo sí creo que lo, que va a tener una buena temporada, sobre todo en el segundo torneo, en este, pues vamos a ver que cuánto se tarda en conjuntar, ¿no?, al equipo que quiere, a Ambris, pero pues como que sí tengo fe a lo que puede llegar a ser, a lo que se puede convertir en, ya viendo hombre por hombre y lo que puede dar cada uno, ¿no?, falta ver cómo, cómo andan en rendimiento, quién sube, quién baja de rendimiento, pero sí espero cosas buenas, ¿no?, no sé, el primer torneo, como dice Alex, no sé si la calificación, yo esperaría que sí, o sea, lo deseo pues, pero va a estar cerca al menos, al menos sí creo que en un del 10, no creo que baje en este primer torneo y ya en el segundo, pues esperemos a ver que haya mejores cosas, ¿no?, si se logra calificar, creo que tendrá un balance positivo en este primer, en este torneo de apertura, pero sí creo que necesitamos tenerle paciencia para que no, la hermandad no se vaya a empezar a desesperar, aunque creo que su calidad de, de jugador figura de Nacho Ambriz, le va a dar un poco más de paciencia a la afición que lo que fue con Luis Alfonso Sosa, aunque me parece que se le parecía más Poncho, ¿no? ¿Sabes qué es lo que me molesta de las declaraciones que ha dado Ambriz? Que para todos nos repite, yo ayudé a poner esas estrellas, yo jugué aquí, sí, ok, y tiene su historia con el equipo, lo que me digas, pero ahorita ya no es jugador, sí, él como que nos está, está en este momento está queriendo vivir de lo que hizo como jugador, y no, ahorita es el técnico y como técnico tiene que escribir su historia, tiene que empezar de cero. Exacto, sí, o sea, digo, como técnico tiene su experiencia, o sea, quizás no logras, pero sí ya tiene como trayectoria y... Sí, logros nada, eso me queda claro. Digo, por ahí un torneo, ¿no?, que decíamos cuando llegó, pero... Y tiene un descenso, ¿no? Sí, en Querétaro, sí, descendió, fue el Querétaro que desapareció. Y que con Querétaro, pues dentro de todo, pudo hacer cosas, me parece, interesantes en algún momento, aunque no le alcanzó, ¿no? Pero... Eso fue antes de descenderlos. Exacto, sí, pero es una condición distinta, creo que hasta para él, ¿no? O sea, el llegar ahora a Necaxa, o sea, no es los reflectores de Chivas o de América, este, ni la presión de Querétaro o el perderse en la nada de San Luis, ¿no? O sea, ahora llega a un equipo que no tiene tanta presión, pero que, pues, con el que tiene un vínculo particular, ¿no?, que no tenía con los demás, tanto con la afición como con la misma institución, que digo, este Necaxa, él no lo conocía, o sea, eso me queda claro. Cuando llega, dice, yo llegué a conocer Casa Club y pues me sorprendí, ¿no?, porque no es el Necaxa, que él conoció, pero, pues, no deja de ser Necaxa y creo que por eso está vendiendo, está como queriendo vender la idea de, yo soy Necaxista, vengo a, regreso a casa, aunque no es tanto la que, la que él conoció y demás, ¿no?, la que lo vio partir, para precisamente poder tener esa, esa paciencia por parte de la afición y que no le tundan tanto, ¿no?, si no se empiezan a dar los resultados, en ese sentido, si me parece como que negativo el que está vendiendo tanto la idea de, yo puse, o sea, todos lo sabemos, no es como que, los verdaderos Necaxistas no nos tienen que convencer con eso, nos tienen que convencer con resultados, de los hidrocaídos, entonces, este, digo, todos sabemos quién es y quién es su cuerpo técnico también, ese discurso se le va a acabar en algún momento, Muldo, sí, o sea, lo que decíamos de la historia, si le va mal, se le va a acabar, pues no es que se le acabe, porque eso, o sea, no lo va a dejar de ser, o sea, lo que se le puede acabar es en la cancha y eso, al final de cuentas, es lo que importa, o sea, en ese sentido, estoy de acuerdo con Taker, digo, de nada sirve que nos esté diciendo eso, si el equipo, su equipo como técnico no da los resultados que él mismo está prometiendo, que son la estabilidad en porcentual y los 25 puntos por torneo, ¿no? Pues ahí está, esas son las expectativas de cada uno, exacto, esperemos, pues al final que, al final lo que siempre esperamos y tenemos fe por el equipo, pues es que le vaya bien, ¿no? Que tenga un buen desempeño en todo el torneo, ¿no? El calendario, pues no lo he revisado así a detalle, no sé qué tan difícil las visitas, los partidos como local, pero por lo pronto el partido, el primero es en donde te salvaste, ¿no? Chistoso. Exacto. Ahí va a iniciar. Mira, si quieres decimos el calendario así rapidito, antes de entrar de lleno con el nuestro previo de la jornada 1. Ok. Se abre jornada 1, se abre visitando a Veracruz, en el estadio Luis Pirata Fuente, el 23 de julio. Jornada 2, sábado 29 de julio, en el estadio Victoria, Necaxa recibe a Tijuana. Jornada 3, el 5 de agosto, Necaxa visita el estadio Chivas para enfrentarse al Guadalajara. Jornada 4, el estadio Victoria recibe a León, el 12 de agosto. La jornada 5, es el 20 de agosto, visita al estadio Nomecio 10 para enfrentar a Toluca. Jornada 6, miércoles 23 de agosto, en horario por definir, Necaxa recibe a Cruz Azul. Jornada 7, el sábado 26 de agosto, Necaxa recibe al Atlas. Jornada 8, el sábado 9 de septiembre, Necaxa visita a Monterrey, en el BBVA Bancomer. Jornada 9, se recibe el 16 de septiembre, al Puebla, en el estadio Victoria. La jornada 10, el domingo 24 de septiembre, se visita el Corona TSM de Torreón para enfrentar a Santos. En la jornada 11, es el miércoles 27 de septiembre, la segunda fecha doble del torneo, Necaxa recibe a Querétaro. Jornada 12, el sábado 30 de septiembre, Necaxa visita el estadio Hidalgo para enfrentarse al Pachuca. Jornada 13, el sábado 14 de octubre, Necaxa recibe a los Pumas. La jornada 14, el sábado 21 de octubre, Necaxa regresa a la capital y visita a la América en el estadio Azteca. Jornada 15, sábado 28 de octubre, Estadio Victoria, Necaxa recibe a Lobos Boab. La jornada 16, el 4 de noviembre, Necaxa visita el estadio universitario para medirse a Tigres y la temporada regular cierra el 18 de noviembre, sábado, Necaxa recibiendo a Morelia en el Estadio Victoria. Bueno, así el torneo. En cuanto a lo de la dificultad, creo que ya ha pasado segundo término, a diferencia de lo que fue el año pasado, que llegábamos como recién ascendido y entonces tocaba ver cómo pintaban las primeras fechas y a final de cuentas lo supo librar, Necaxa. Ahorita ya tienes que ganarle al que sea, ¿no? O sea, ya estás... Pero no está tan fácil las visitas, ¿no? En las primeras cinco fechas visitas a Chivas y a Toluca, compadre. Pues sí, pero, o sea, ya no llegas en esa misma condición de ser el Benjamín del torneo, ¿no? Con esa incógnita de cómo ibas a llegar. Pero está bien así para que reventemos a Ambrillo o le pongamos su altarcito según los resultados. Claro. Pues este... Digo, en ese sentido, por eso ya está de más. Ya sabemos quiénes son los equipos. También ha habido muchos cambios, ¿no? Con lo del draft. Entonces, pues, digo, Chivas, por ejemplo, pues va a estar muy disminuido a lo que fue el torneo pasado, ¿no? Que fue campeón. Me... Digo, con las ausencias y bajas y las lesiones y demás. O sea, tampoco no sabemos, pues, a que, a cómo lleguen. Además, es el fútbol mexicano y su irregularidad. No sabemos cómo lleguemos para esos partidos. Pero tenemos a Ambrillo, compadre. También. No, lo que voy a decir, me faltó un partido el domingo 10 de diciembre en Estadio Irreal por definir. Necaxa juega la final de vuelta de la Factor de los Medici. Eso sería lo ideal, ¿no? Domingo 10 de diciembre, acuérdense, para que lo apunten de una vez. No vayan a hacer nada ese día. Bueno, Veracruz, ahora sí vamos a Cortinilla, parece. Vamos, pues. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Ok, apertura 2017 de Liga MX, jornada 1, domingo 23 de julio a las 18.30 horas, Estadio Luis Piratafuentes, Veracruz contra Necaxa. Arranca por fin el torneo, arranca la liga. Y, decía Alex hace rato, arrancamos torneo en la cancha en la que, si bien no se amarró la calificación matemática, si se, no, perdón, la calificación no, la permanencia. Si se consiguió virtualmente la salvación del equipo hace apenas unos meses, ¿no? En abril pasado, en la semana mayor. Entonces, negar esta visita a Veracruz, es difícil porque es fecha 1, no sabemos qué es para nuestro equipo, yo creo que ni conocemos al rival o quiénes llegaron, al menos yo no, pero, ¿qué podemos esperar de esta jornada 1 y de esta visita al puerto? Te dice que es una, es una cancha de Necaxa, ¿no? Mira, Veracruz, al menos con los que yo me quedé, no sé si, si hubo alguna otra baja o otra alta. ¿Quiénes son? Mira, de las bajas son de Antonio Briceño, el Pollo, que fue Europa, y pues lo de Lalo Herrera que no es baja como tal porque era de Pumas, pero, pues estaba según yo en Veracruz, las altas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son Giovanni Hernández, Cristian Pellerano, Richard Ruiz, Cristian Valdés, José Rivas, La Palmera, Manuel Viniegra, Osmar Mares y Cristian Menéndez, esos son los jugadores que se integran en la Veracruz y que van a seguir en la misma, ¿no? O sea, ellos deben pelear por salvarse, tienen al mismo técnico, el cabezón Luna, entonces, pues, va a ser un partido bastante aburrido, yo creo, porque son muchos, son muchos, este, movimientos, muchos cambios, vienen de pretemporada, va a ser un partido muy, muy duro donde se van a ver que los equipos están así, ¿no? Que están apenas iniciando el campeonato, entonces, sí va a ser un partido, me parece que un poco infumable, pero, pero complicado porque es de visita y porque, pues, la problemática del Veracruz, pues, ya empieza desde la fecha 1 de este torneo, ¿no? Sí, en ese sentido, creo que queda más obligado, por supuesto, Veracruz, tiene que salir a buscar los tres puntos desde la primera fecha, sobre todo porque es en casa, Necaxa, pues, viene muy, con muchas bajas, mucha incertidumbre, estreando técnico, aunque dice que el equipo que estrena técnico gana, digo, por lo menos con que no pierda, me parece, en esta primera fecha, creo que va a ser así, un cero a cero, casi que te lo podría afirmar, que así va a ser, Así aburridote y equipos duros y además la cancha, quién sabe que, en qué condiciones también esté, ¿no? Porque había estado sufriendo de inundaciones, el Pirata Fuente, entonces, así, y además el horario, domingo en la tarde, ya así, el horario de flojera, creo que, casi la noche, más bien, Sí, ya, el último, no sé si es de los últimos de la jornada, pues, también, no nos va a ayudar para esto del podcast, vamos a ver cómo lo vamos a resolver, pero, pero así, ¿no? Yo espero un Necaxa que apenas vaya formándose, va a ser como el último de pretemporada, me parece, también para ellos, porque también, Osmar Mares, que es de los que llega, ya declaró que Veracruz tampoco está al 100%, o sea, que le falta, que lo van a ir obteniendo ese último 10, 15% en, en las primeras fechas, ¿no? Entonces, así, como un partido de fecha 1, de esos famosones, ¿no? Yo creo que nos, el clásico partido de fecha 1. Exacto, con todavía los jugadores duros y, y sin mucho entendimiento, muchas, muchas imprecisiones, solo espero que sí le alcance para que Necaxa no salga con una derrota de este, de esta primera fecha. No seas conformista, Murdo, ¿qué diría la hermandad de ti si te oye? Que estoy malito. Pero de la cabeza, ¿también? Sí, sí, clásico partido de jornada 1, creo que no podemos esperar mucho, el obligado ciertamente es Veracruz, porque ellos tienen que empezar desde ya su lucha por la permanencia y porque actúan como locales, ¿no? Además de que a Necaxa no lo podemos poner como obligado después de que perdió con el Atlético de San Luis y con otros, o a Em, ¿no? Entonces, me parece que, que un, para empezar torneo, un punto de visita no sería malo, pero si el Veracruz es tan malo e históricamente ha sido tan malo que pues, ¿por qué no pensar en que como sea nos robáramos los tres puntos, ¿no? O sea, sería un gran comienzo, pero pues, no tenemos bases para decir que Necaxa va a ir a ganar. No sabemos cuál va a ser la postura y cuál va a ser el nivel que nos enseña el equipo, entonces, pues quizá, por eso digo, un empate de visita no sería malo para comenzar la temporada. No, y de hecho, considerando lo que decía, ¿no? De la dificultad de las visitas y del calendario, o sea, si tú ves en relación a todas las demás, la visita a Veracruz tendría que ser una donde aspires a tener los tres puntos, ¿no? O sea, el problema es que te llegue en fecha uno, pero, pero sí, o sea, tendrían que ir a buscar los tres puntos, espero que sea así. Hablando, hablando exclusivamente de liga, partidos de liga, Necaxa le ha ganado las últimas cuatro veces que ha enfrentado al Veracruz, dos en Aguascalientes y dos en el Puerto. En medio hubo un partido de Copa ahí que, ya saben, es una de las dos cosas que no le perdono a Luis Alfonso Sousa, pero bueno, en liga, Necaxa-liga, vaya, valga la redundancia, cuatro partidos derrotando al Veracruz. Sí, esperemos que se mantenga la jetatura, ¿no? Eso sería lo ideal, que Carlos González siga con su racha goleador, por ahí el Fideo también empiece a mostrar sus dotes de espagueti y nos salgamos con un 2-0 engañoso. Ok, tengo numeritos incompletos porque pues, les dije, yo no conocía quién quedó en Veracruz, entonces, no tengo datos sobre jugadores o técnicos como pasado en Necaxa, pero sí tengo los números de la serie, serie en torneos cortos, hasta ahora se han disputado 28 partidos, Necaxa ha ganado 15, Veracruz ha ganado 6 y ha habido 7 empates, o sea, claro dominio de Necaxa. En esos partidos, Necaxa ha marcado 48 y Veracruz 28 goles, o sea, a diferencia de más 20, nada más. Y los máximos goleadores contra los tiburones rojos en torneos cortos, el primero de la lista es Víctor Lojero, que les clavó 5 goles, le siguen Hugo Rodallega y Alfredo Moreno con 3, Alonso Escobosa, Pieri Barra y Sebastián Más, Fabiano Pereira, Diego Martínez, Luis Hernández y Ricardo Peláez con 2 goles. Después viene todo un ejército de no sé cuántos con un gol, pero esos serían los máximos goleadores contra Veracruz en torneos cortos. Así las cosas, pues esperemos, les digo que salgamos con la victoria, eso sería muy bueno para todos, ¿no? Y nada más recordar lo que mencionábamos hace rato, el último antecedente contra Veracruz fue el 14 de abril de este año, Necaxa gana un gol a cero en el Luis Pirata Fuente con gol del chaparrito ese que vino por dinero y se fue por dinero. Así es, así es. Como Edson Puch, ¿no? Edson Puch. Edson Puch. Que por cierto, ganó el medio ofensivo del año, ¿no? Fue el popular. Exacto, y con Necaxa, o sea, ese es un otro logro para Necaxa, aunque ahora ya rinda cuentas para otro jefe, pues ese es un un trofeíto que se le tiene que subir a Necaxa. Otro jefe que era la aficionada a Necaxista, acuérdense. También, Bueno. Qué vueltas da la vida. Y que por ahí le quedaron a ver, ¿no? Decías en el comentario de ya redondeando eso de la copa de, digo, el palón de oro, para el técnico, ¿no? Luis Alfonso Sosa estaba ahí compitiendo con Almeida, aunque al final de cuentas el campeón se la llevó. Es que, vaya, si ves el plantel que tenía Necaxa y lo que hizo Luis Alfonso Sosa y lo comparas contra el plantel que tenía Chivas y el título, pues Chivas sí era candidato al título, ¿no? O sea, cumplió y hasta ahí, me parece. Además, ganan la copa, entonces, quizá eso, eso podría ser a favor de Almeida, pero si comparas el trabajo que hizo uno y el trabajo que hizo otro, pues, no sé, a lo mejor me está ganando el corazón, pero yo pienso que debía haber ganado Luis Alfonso Sosa, ¿no? Yo creo que está bien, pero es bueno que se reconozca Sosa en esa terna. Ahora sí, el solo hecho de estar y que no estuvieran, como en muchas de las categorías de ese balón, no lo que estaban, la de los porteros es la más clara, ¿no? Sí. El portero de un campeón y el portero del otro campeón. Cuando Cota y Nahuel Guzmán tendrían que ver para arriba a Marcelo Baroero, Nahuel, de verdad, con los osotes que se aventó en el año. Es que el problema es eso, que los títulos son premios individuales y los títulos conseguidos por equipos, o sea, en equipo, dictan mucho mejores, ¿no? Exacto. Iba a decir de lo de Luis Alfonso Sosa, quizá pesan los títulos de Chivas en Liga y Copa, pero también pesa el hecho de que la votación se haga abierta al público, porque sí te dicen votaron los directivos, votaron los técnicos, votaron el consejo editorial de Liga MX y la afición. Al momento que dejas que la afición vote, pues lo conviertes en concurso de popularidad. Sí. Y ahí si gana uno a la Chivas, pues va a estar muy difícil, ¿no? Sí. Digo, en el de técnico estoy, ok, se las doy, con los dos títulos. El de porteros. Tendrá que gane cota y que esos dos sean los nominados a mejor portero. Pues sí. No. Aparte te dicen, cuando yo estaba viendo la entrega y dicen, entre los dos tuvieron 141 atajadas en la última temporada. Marcelo tuvo 80 y tantas. El solito. Sí. Sí. Pero bueno, mucho de la permanencia de Necaxa se la debe a, sin duda, a Barrio. Entonces, pues sí pesa más en la chamba de Marcelo. Que aparte, Marcelo, yo pienso que fue el mejor del clausura 2017, que es el torneo por el cual estaba nominado Cota, ¿no? Porque es uno por torneo los nominados y Cota era el del clausura 2017, pero pues no. Cota está a años luz, sin menospreciarlo, está a años luz de Marcelo Barrio. Exacto. Bueno, a lo que sigue, ¿no? Para ya darle velocidad a esto. Ok, cortinilla, por favor. Con calculador en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quimiela. Quimiela PR, señores. No me habían dicho que íbamos a ver la quimiela PR, pero bueno, bueno, la de verano sigue como aparte, ¿no? Sí, la... Ah, bueno, es que hay que dar la otra. Ya vamos con la jornada. Bueno, vamos, no, rápidamente digo, no sé si aquí anunciamos que iba a haber la quimiela PR del verano y si no, pues les cuento, hicimos una quimiela PR del verano con partidos amistosos de la selección nacional, con algunos partidos de pretemporada en Ecaxa y con la jornada de campeones de Liga MX y con Copa Confederaciones y Copa Oro. Esa quimiela, pues... Es como pretemporada para todos, ¿no? Sí, estamos jugando la jornada 9, pero nada más rápidamente les voy a decir, hasta la jornada 8, el líder de esa quimiela PR es Arturo Artega con 22, segundo Jonathan Johnson 19, y aquí es donde se pone bonita la cosa, Alex Rodríguez Murdoqueras y Gerardo Taker tenemos 18, Genaro Vázquez 17, David Mota 17, José Luis Hilario 6, José Enríquez y Martín Ortiz 15 y luego el ejército, ¿no? Pero vamos en tercero, cuarto y quinto, señores. Muy bien. Tenemos que quedarnos con esta quimiela. Ahora, esta quimiela, pues, se nos va a cruzar con la otra, se está jugando la jornada 9, no tenemos resultados porque faltan cuatro partidos todavía, habrá todavía un par de jornadas más en esta, pero, pues, la buena es la de la apertura 2017, al iniciar la jornada 1, pues, es momento de iniciar una quimiela antes de terminar otra, así que, si quieres Murdoch. Pues empieza, empieza ya el torneo y empieza la competencia seria, vamos a empezar esta jornada 1 con el equipo de Monarcas Morelia que ha ido bien en pretemporada contra Rayados de Monterrey allá en Morelia, esto es el viernes a las 7. Morelia, yo también Morelia. También voy Morelia. Luego, el mismo viernes, siguiendo con, ya saben, los aztecos, sigue Club Tijuana, Xolos, va a estar recibiendo a un Cruz Azul con, híjoles, empezar así el torneo para Cruz Azul, qué cosas. Empate. Yo voy Tijuana. Yo también voy Tijuana. Sí, cierto, ¿verdad? Cruz Azul perdió con el Necax, se lo perdió con otros y con San Luis. Bueno, ya. Este, para el sábado ya, el debut del recién ascendido Lobos de la UAP va a estar recibiendo a Santos Laguna que, pues, parece también estar fuerte. A ver, Lobos contra Santos. Empate. Lobos, venga, Lobos. Yo le voy a poner empate también. Alex, estos también rujen, pero no son como los que tienes que apoyar, ¿eh? Luego, para el sábado, perdóname, muerto, ¿qué dijiste tú? Ah, yo dije empate. Ok. Luego, Tigres, el Autónoma, va a estar recibiendo la Franja de Puebla, el Volcán. Tigres, Tigres. Tigres. Seguimos el sábado, seis minutos después, va a estar el León con ese uniforme tan hermoso, recibiendo a los zorros del Atlas, la cancha del No Camp. Empate. Era lo tradicional suyo. Lo que es el reenamoramiento, ¿verdad? La nómina. Muy bien, yo también, yo voy León también. Luego, en el Azteca, el Ame, iba a ser de Turricas, pero ya no es de Turricas. Ahora es del Icero, Angután, Pablo Mármol. Pablo Mármol va a estar recibiendo con sus emplumados que se les puede quitar la publicidad a su playera. A las huilas que pueden o no tener publicidad según gusto de la gente en su playera contra otro emplumado, los Gallos Blancos del Querida Taro con un informe mucho más decente, la verdad. El primer round de Taro. El segundo round de dos, ¿no? Sí, porque el domingo juegan la Supercopa MX. Exacto. Jugaron, Alex, el domingo jugaron. Jugaron. Y ahora en el Azteca ya la fecha 1, América contra Gallos Blancos. América. Empate. Yo también le voy a poner a la América, maldita sea. Les ganó los dos, creo. Sí. Supongo. Luego, el sábado también, nada más que seis minutos más tarde y en el, en Guadalajara, las chivas van a estar recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca. Toluca. Yo también creo que Toluca. Sí, Toluca. Que empieza este, chivas empieza la, la defensa de su mal habido título, ¿no? Su título mal habido. Ese sí fue mal habido, compadre. Cuando te perdonan un penaltiamiento 93, como que te la celebras. Bueno, en fin. Luego, ya el domingo, ya cerrando la, la jornada, los Pumas, no puedo gritarlo bien, pero los Pumas van a estar recibiendo a los Tuzos del Pachuca. Aunque sea maúlla, compadre. Pumas contra Pachuca. Pachuca. Yo también creo que después del papelazo que dieron en el Coruco Díaz, este, sí, Pachuca. Este, yo no sé. Oye, mi muerto, tuvieron a, tuvieron a tus Pumas, porque todos saben que eres de Puma de nacimiento, que, que 3-0 y perdiendo con Zacatepec, digo, aunque sea pretemporada, no puede ser, ¿eh? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Es como perder contra Potos. Están en lo mismo, yo creo que este torneo no lo deberías ver, mundo. Híjoles, ¿qué onda con, qué queda de los Pumas, ¿eh? ¿Qué va a ser de esos? Ni uno ni otro. Nada y nada, no queda ninguno. Nada. Queda uno, nada más, pero no me acuerdo con eso. Queda Palencia, que es malísimo como técnico también. Palencia, este, Britos, creo que ya se fue. Ya se fue Britos, ya se fue Verón. Se fue a cobrar petrodólares, ¿no? Ya no tienen, ya no tienen a los Picolí. Echaron a, no, uno está en el San Luis y el otro ya está retirado, ¿no? Está retirado. Sí. Entonces, echaron a Verón. Vamos a ver. Bueno, no, le dieron una playera firmada para que no se sintiera. ¿Qué queda? ¿Qué queda de estos Pumas? Pero bueno, entonces, Pachuca, pues. ¿También? Sí. ¿Traicionas tus colores? Ni modo, ¿qué se le hace? No me pueden humillar una vez más en la, en la quiniela. Ya no, no puede ser tradiciones. Y por último, en el Luis Pirata Fuente, Tiburones Rojos de Veracruz van a estar recibiendo a los rayos, los poderosos rayos del Necaxa. Yo creo que van a empatar, pero en mi quiniela voy a poner Necaxa. Sí, vamos, Necaxa. Por favor. Te digo, con un 2-0 engañoso ahí. Necaxa, sí ya. O 1-0, pues. Que nunca muera la fe. Que no muera la fe. Sí, porque decían alguna vez, ¿no? Si Cupra y Boti y algunas otras personas en Twitter podemos perder la quiniela, pero no la fe. Exacto. Si ya le puse al Pachuca, pues en esta sí no la va a jugar con Necaxa. Bueno, así fue la jornada 1 de la Liga MX, que ya empieza, regresa el fútbol local. No nos dejaron descansar de fútbol, en realidad, ¿verdad? Tuvo fútbol todo el verano. De hecho, sigue el verano como cada año, pero bueno, así las cosas. Sí, y decir, entonces empieza esta quiniela PR y sigue la quiniela PR del verano. Sí, ahí para que sigan mandando sus vaticinios. Aquellas va a seguir con partidos de cuartos y final de Copa Oro y después semifinales y finales. Muy bien, ¿con qué seguimos, Don Taker? Pues vamos a la cortinilla. Vamos a cortinilla. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrujiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en diagonal pasionrujiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr arroba gmail.com. Ok, llegamos a la sección que esta vez creo que no tenemos nada. La sección de mentadas, saludos mentadas y reventadas, así era creo. ¿Qué tenemos o qué debíamos tener? Bueno, yo, pues nada más ahí a Usakius. Las nuevas generaciones necaxistas se hacen presentes con esta nueva temporada del podcast. Paola o Minerva, como no sé, ya no sé, maneja distintos nombres en distintas redes, pero también los manda saludar muchachos. Él y su pequeño Elian mandan saludos para el podcast y para toda la banda. Saludos y agregar que ya también está en las filas del necaxismo aunque sus papás no lo quieran. A la familia Reyes que ya también nació el pequeño, ahorita te digo cómo se llama el hijo de Arturo Reyes. ¿Que sus papás no lo quieran a él o no quieran que sean necaxistas? Exacto, que no quieran que sean necaxistas. Pues ya nació el pequeño. Felicidades a la familia Reyes agredando. Un abrazo a nuestro compadre Don Arturo y a su señor esposa. Exacto, que pues ya ya tienen a su pequeño con ellos. La familia Reyes sigue creciendo. Sigue creciendo y pues ahí un saludo. También al que ya tiene un poquito más de ventaja pero a Fanny y su señor marido ¿verdad? Que ya también saludos también a ellos y al pequeño Israel él sí no va a negar su necaxismo desde ahorita. Ya lo tienes que echar en cara a Alex. ¿Por qué le arruinan la vida a un bebé? No, 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 no. Pues ahí está saludos saludos a todos ellos también a a Sandrita a Sandra Movela que fue su cumpleaños la semana pasada este pues le mandamos un abrazo hasta Puebla y también a Rayo Valencia por supuesto también saludos aunque va por mi cuenta solito pero pues también a Blanche saludos a Monterrey que ojalá ya se haya recuperado de sus encuentros cercanos con con Spiderman que sí me la dejaron un poco mal pero bueno saludos allá a Monterrey a la banda por supuesto a los Rebelis que ya también hicieron el anuncio pendientes porque la rola de los Rebelis va a estar disponible en PR a ver ahí Alex aumenta la información tú que la tienes de primera mano sí pues durante la presentación de la playera como ya lo mencionamos fueron invitados ellos y cantaron la segunda canción que le han dedicado al equipo que se tardó como 18 años en salir pero finalmente salió y pues este cromo que es el vocalista pues nos nos eligió para para que se descargue el tema de los Rebelis en Pasión Roja y Blanca entonces yo creo que en el transcurso de la semana si es que aún no está pues este pues ya la sacaremos a la luz para que intentaremos que antes de la jornada uno pues ya esté disponible ¿no? que dices tú Murdo que no es este que está bien la canción digo muy estilo Rebelis entonces pues para que la cheque todo mundo ¿no? ahí en Pasión así es y la pueden conseguir de primera mano en pasionorgiblanca.com.mx esperemos ya a estos momentos ya esté por ahí si no próximamente ¿qué más? ¿alguien más? en Twitter Twitter no hay nadie compadre nadie nos extrañó en Twitter bueno ¿tienes los de YouTube Alex? la verdad es que ni siquiera recapitulé porque como alguien quería vacaciones de un mes ¿quién habrá sido? pues la verdad es que no vi no fui yo ¿fuiste tú Alex? no no fui yo no fuiste tú no pues quién sé quién habrá sido ok nada más en YouTube en el último episodio hace ya más de un mes nada más mandarles saludos bueno yo sí los leí mandarles saludos a David Iracheta Raúl Duque Tecnodroid HD César Rayo César Augusto Isaac Santiago Alfredo Legorreta Mario César Sotelo Gerardo Rodríguez y Uriel Botello se tomaron la muerte de escribirnos muchas gracias y la próxima semana prometemos ya leer nuevamente esta sección como lo hacemos de manera habitual nada más el de Uriel Botello ese sí quisiera destacarlo dice no te pases Murdo el rey del lloriqueo creo que ni los haters de Taker le han dicho así ahora resulta que mientras Murdo que es el naco Alex es el fresa en gustos musicales estamos esperando la opción metalera de Taker para la intro nada más le quería destacar esto porque pues así como que metalero yo no soy Taker no es muy metalero que digamos rockero sí pero a veces coqueteo también con ser medio fresa creo que ninguno de los tres rockero sí metalero no ahora lo que Murdo que es el naco yo no diría naco pero sí es el rancher tus rancherías Murdo no soy naco te han hecho no soy naco soy kitsch me gusta lo kitsch tú y tus rancherías es lo que provocan pero bueno eso sí metalero no soy yo lo más voy a decirlo así lo más lo más pesado que escucho es The Offspring este Rammstein y creo que ya eso es lo más fuerte que escucho bueno aumentando los saludos los saludos pues a la banda que me encontré en la presentación Kelebra López arroba Kelebra López así con K al Tío Rayo también ahí anda ya dando lata ya por fin lo conocí en persona este arroba Tío Rayo quién más ah Afons Villaseñor saludos a Afons gente de la de la sobredosis que además tengo el gusto de darle clases en la universidad también se hicieron presentes Javier Pérez Moreno arroba Javo 84 García Aranda arroba García Aranda Luis este Arturo González por supuesto al capo arroba Arthur González GLZ quién más a Rayotab arroba Rayotab don Jesús Reyes Maldonado saludos que dice que mi transmisión del de la presentación de de la playera que si era es el podcast 153 y no este no eso fue aparte aparte de PR y bueno alguien más ustedes que quieran ya en lo personal saludar no no bueno en fin no yo tampoco nosotros no a nosotros no nos quieren Murdo nadie nos quiere aquí el rockstar eres tú compadre no también a Apolo Valdés que también está muy contento porque medio tiempo ya está también con el Cax ahí metido en el uniforme ni tanto si se andaba quejando Apolo le dices algo y no yo soy de lucha y ahorita sí está contento en medio tiempo y se estaba quejando porque el logotipo de medio tiempo ni se ve está en el short y ni se ve sí por eso digo de ahí de los que están en el uniforme pues también se agrega ese y el de Cabify pero bueno saludos a todos ellos y esperamos también sus comentarios y el regreso de los patreones esperamos que en patreon.com diagonal pasión rojiblanca nos acompañen se metan ahí se registren y nos puedan ir apoyando aunque salda les programa pues ahí está ya ahorita tienen este antes que nadie este antes de que se publique y bueno ahí saludos a todos y pues tendremos también sorpresas para ellos este torneo esperemos esperemos por ahí incluso los podré invitar a un partido si quieren venir a Aguascalientes pero con todo lo que es una invitación Murdo cervezas comida comida todo bueno los tienes que tratar así como nos tratas a nosotros ah no si nosotros pagamos lo nuestro cada que vamos bueno por lo menos al estadio tratarlos así que ya al estadio también va a estar un poquito más cara entonces yo nomás les digo yo los puedo invitar en alguna ocasión que vengan ahí a sección pues no la más barata verdad no es la Gol un sitio especial pues para ellos pero bueno el chiste es que se metan a patreon.com que nos busquen y que nos hagan el favor de apoyarnos ahí con 20 pesitos mensuales no es mucho un dolarito deberías cantar así como el comercial de los cubitos de consumir como es que se animen como es el comercial de los cubitos de consumir no lo voy a hacer no voy a quedar en tu trampa bueno en fin que tarugo me viste no compadre ya vamos para dos horas de podcast este oye después de un mes si está bien no me estoy quejando está padre pero pues para que esperemos hayan aguantado hasta acá en cuanto a las rolas bueno entramos con tornasol de la gusana ciega porque así ha sido este necaxen pretemporada a veces bien a veces mal esperemos que se transforme y salga algo muy chido en la jornada uno y vamos a salir con Pedro Suárez una canción Suárez Vertis Suárez Vertis perdón no lo apunté y que se llama cuando pienses en volver se llama la rola con esa nos vamos a ir pero antes pues las sus redes muchachos ya recuperaste tus redes pues según no pero ando poniendo a vos hace cada rato así que twitter arroba gerardoteiker ya soy gerardotaker con k alex encontrar como arroba alexderrayos en twitter y en facebook como alexfenix me encuentran en twitter como arroba murdoqueras al igual que en instagram y en facebook le pueden dar like a la página de murdoqueras cartoons este en donde pues ya estoy compartiendo ahí más seguido cosas ya esperen el regreso de las cartones con ecaxa también y algunos otros en temas más escabrosos que también ahí estamos publicando bueno pues algo más que decir muchachos para esta invitar a la gente a que nos mande sus audios hace rato que no nos mandan audios el último fue César Augusto pero antes de él tenía un ratote que no nos habían mandado entonces pues estaría bien escuchar el audio de alguien aquí ¿no? sí está bien me parece alguien que nos diga que qué bueno que regresamos que nos sientamos tantito queridos o que alguien que nos diga que maldita sea por qué regresamos lo que sea pero que nos digan algo exacto exacto bueno ahí está muy bien terminamos y bueno ya próximamente todos los que dijo el buen shock del tío rayo y no sé qué pues ya les pasaremos su respectiva factura y para que paguen al menos no es de esas cuentas que se inventan datos y luego si uno les hace una corrección se molestan espero que no es como de cotorreo algunos que decían ahí que por ejemplo que en el 33 Necaxa le ganó al Atlante una final 9-0 les dije que eso no había sido final y se molestaron y luego dijeron que V. Wolf era el único alemán en la historia de Necaxa cuando no no es el único en fin este me desvíe de tema decíamos que que ya nos vamos ¿verdad? vámonos ya tirando veneno hasta el final no está bien así está bien está bien para calentarle ya al regreso uno les retroalimenta y se molestan se ponen vamos de regreso perre se ponen de vuelta se ponen mamones no saben con quién se ponen no es así en fin decía que vámonos esto fue el episodio 153 del podcast PR decíamos que es el quinto no el primer episodio de la quinta temporada lo que sería la quinta temporada de este programa este mi nombre es Gerardo Taker conmigo estuvieron mis compadres Alex Rodríguez y Mordoqueras nos escuchamos la próxima semana www.pasionrojiblanca.com.mx ya saben clica el anuncio por favor y vámonos señores adiós adiós y llamarán con todo el corazón trabajas hasta muy tarde y no puedes descansar las palabras de tu madre empiezan a sonar cuando tú te estés muriendo por un poco de amor hijito sigue adelante te domina el corazón te domina el corazón debe sacar los tormentos de tu corazón pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol saldrá el sol ¡eh! cuando piensas en volver aquí están tus amigos tu lugar y tu mujer y te abrazarán dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón puede ser que en tu tierra no había donde ir puede ser que tus sueños no tenían lugar pero solo en tu cuarto tú tendrás que admitir que puede haber pobreza pero nunca soledad ¡eh! vivir y sacar los tormentos de tu corazón pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol saldrá el sol ¡eh! cuando pienses en volver aquí están tus amigos tu lugar y tu mujer y te abrazarán dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón ¡eh! vivir y sacar los tormentos de tu corazón pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol saldrá el sol ¡eh! cuando pienses en volver aquí están tus amigos tu lugar y tu mujer y te abrazarán dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón cuando ya no estés acá la baja hasta las lágrimas como lo hacías allá solo así verás que tu país no fracasó sino que tanto amor te relajó y te abrazarán dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón me� me lleva gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast VR no olvides seguirnos en facebook, twitter, instagram, gplus y youtube como pasión rojibzielana así como apoyarnos en patreon o dando click a los anuncios Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí en Pasión Rociblanca.